Soy el marco de la espuma, de las garzas, de las rosas, y el sol, y el sol. Te arrucho la vida llana de la brisa y el paloar, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, y por eso tengo el alma, como el alma primorosa, del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño, con clave de pasión, con clave de pasión. Amo, lloro, canto, sueño, para no despedir. Yo te encontro del vibrador, yo nací en esta ribera, de la ropa vibrador. Soy el marco de la espuma, de las garzas, de las rosas, y el sol.